Bien, pues vamos a llevarles a Dios esta batalla, ahora caída, derivada precisamente de la batalla campal. Cuando aparece, precisamente, máscara sagrada frente a estos exóticos, allá al fondo aparece David Sharon, Rudy Reina. Y este que es My Flower, el chico de oro, que se está doliendo ahí, como que me dolió bastante, el azotón que le dieron. ¿Cómo no? ¿Quién no va a quejarse? Y a pesar de que alrededor ponen uno una espuma, que más o menos amortigua la caída, y con la alfombra y en una espuma. Pero no, y aquí se atando ahora de lado a máscara sagrada, lo engancharon y lo bajaron. Mientras que aquí ahora máscara sagrada grita como si me hubieran puesto limón en los ojos. Y tiene quieto a My Flowers. Le hemos mañado un fotógrafo triple A allá al fondo, observando las acciones. Aquí vienen sacando nuevamente de esta forma, la máscara sagrada. Está con los juniors, con el hijo de tinieblas morales y con el hijo de nismo. Así es, bueno, pues aquí está precisamente Máscara Sagrada. Este ex-morarca nacional semi-completo en este duelo frente a My Flowers. Luchador muy hábil, muy espectacular este de los exóticos. Y bueno, pues aquí está el medio cangrejo además con tirante al brazo. Vamos a ver si se rinde My Flowers. Nada, entró ya Baby Sharon. Qué estilo tan delicado de este gladiador. Vean ustedes, además ahí con un chonguito muy singular, muy coquetón el hombre. Tan morosito como Andrés Marón. Sí, mira nada más, parece que no quiebra ni un plato. Y vemos al hijo de Lismar ahí. Mientras aparece también ya el hijo de tinieblas. Y tratando de imponer la autoridad, ahí tirantes referienturro en esta batalla. Bueno, pues, gran ambiente en este local. En el auditorio de Ciudad Juárez, lo que antaño era Jesús Uñiga, Paso del Norte. Aquí vemos a My Flowers que está por este momento dominando a Máscara Sagrada. El referente ya lo había mencionado, está a Tropicazas. Y el referente más injusto del planeta Tierra, ese es, ahí lo tiene usted, al fondo de su televisor. Reyes Landa, mejor conocido como el tirano, digo, el tirante. ¡Hombre! ¿Cómo no, Rivera? Claro que sí. Respeta a tus maestros. Ahora reciente. Bueno, pues, mientras sale ahí a pedir consejo, este que tiene un parecido, sobre todo en esas cejas tan marcadas con un amigo nuestro, le mandamos un saludo a Eddie Castillo. El escapista número uno de los cuadriláteros. De los micrófonos. Aquí está Baby Sharon con ese estilo. Es su personaje el que ellos están interpretando arriba de este encarnado. ¡Ay, Jesús! Independientemente de, pues, obviamente lo que vienen a hacer, a luchar. Y es, vaya, parte de un todo, de un espectáculo, de un deporte. La lucha libre, la lucha libre mexicana. Este es el hijo de Tinieblas. Tinieblas Junior, todavía no se decide en qué momento empezar. Ahí lo torea Baby Sharon y logra atraparlo a manera de esta doble Nelson. Vamos a ver qué es lo que logra hacer. Pero Tinieblas, vaya, que tiene su temperamento y su coraje. Ya le cambió ahí el castigo. Ahora el que está aplicando esta llave. ¡Qué horror! Es combinada con este candado, la cintura es Tinieblas. Y vaya, que la presión va a estar al máximo punto. Ahí está, una sacada completamente, pues, regal. ¿Está jalando el pelo? Sí, lo jalando el pelo, yo lo que le digo. No, no, cuál, cuál, jalando el pelo. Ah, que te lo hubiera hecho a ti, Miguel. No, fue una doble Nelson perfectamente ejecutada por este hijo de Tinieblas. Lo que pasa que, bueno, pues, algo le dice ahí en relación al tonelaje que se carga este Baby Sharon. Y, bueno, pues, la Lucha Libre Mexicana ha visto desfilar a muchísimos luchadores exóticos. Algunos, pues, en verdad han hecho escuela. Han dejado su nombre grabado con letras de oro en el libro grande de la Lucha Libre Mexicana. Y, bueno, pues, ahí está precisamente ahora Baby Sharon. Veamos a Rudy Reina echarle ahí colmillo al asunto. El tirante le llama la atención a Tinieblas. Aparece Sharon. Y hace el relevo ahí con su manito. Y aquí tenemos a Sharon, mira. No, pues, no le queda como la Torre Feliz. Juega las pipis y gañas. Ay, tú la traes. Yo no fui. Fué, tete, péguenle al tiburón de Miratitlán. Que ese fue. ¡Ay, matador! Parece estarle diciendo. Y se enoja con el tirante. Porque parece que el barniz se lo deshicieron. Fíjate que en esa espera, que decíamos de cuatro horas en el aeropuerto de Denver, con la terrible nevada que estaba cayendo, mientras todo el personal rudo compraba en el Duty Free caras fragancias, los técnicos solo veían cómo comprábamos. Yo me compadecí de algunos de ellos. ¿Sabes cómo le llamo a eso, mi querido Mr. Rivera? ¡Mala memoria! Eso es mala memoria. No, pues, ¿tú crees que a un técnico le van a dar tarjeta de 30? Por supuesto que sí. Además internacional y en dólares. Porque estábamos transmitiendo desde esta ciudad fronteriza. Están sorprendiendo ahora este exótico, que también tiene lo suyo. Ah, sillita eléctrica por parte del hijo de Lismarck. Y se quería llevar ahí al referee, Tropicazas. Levanta la mano, Lismarck. Bueno, sorprendiendo bien a este Rudy Méndez, que salió mejor. Rudy Reina. ¿Cuál Rudy Méndez? Ah, sí, es que es el parecido impresionante. Perdón usted, amable aficionado, pero vaya que hay parecido. Yo los veo como gemelos. Así como pini, mini, dos gotas de agua. ¡Ah, el que es pasada ahí en todo lo alto le están dando a My Flower. La persegadora que lo impacta. Nuevamente a saludar a la gente de primera fila. ¡Vaya entrado Nonón, Jesús! Quedó gente afuera. Siete mil cabían en este auditorio. Quedó gente afuera. Y pues se vibró y se gozó en serio. ¡No le doy la mano! Aquí, con los gritos, mira. ¿Tú qué harías, Miguel? ¿Tú qué eres educado? ¿Dabas la mano? No, pero... ¿Quién va a confiar en este exótico, en este Baby Shadow? Además, es un hombre, un luchador que tiene una experiencia... Pues ya de muchos años. Bastante lona recorrida, ya nada más. ¡Ay, Jesús! Mira nada más. De todo arriba, Coscomatepec. Ahí está el chico. No, allá puros hombrecitos, mi estimado Rivera. Y te consta que en Veracruz... Puros hombres. Claro. Pura figura veracruzana. Y bueno, pues aquí está... My Flowers sacando del cuadrilátero a su propio compañero. Veamos aquí al Hijo de Tinieblas. Haciendo fallar a Sharon y a My Flowers. Y bueno, pues... La lucha que está interesando... Y está resultando, perdón, interesante. Dado el estilo de estos luchadores exóticos. Hacia afuera Sharon. También, My Flowers, saberás a volar el Hijo de Tinieblas, Jesús Zúñiga. Y aquí está haciendo equivocar a Baby Sharon y a My Flowers. Este tinieblón está haciendo de las suyas que vaya más de 100 kilos de peso. Estatura, tonelaje y una personalidad impactante. Aquí están castigando con estas cachetadas al Hijo de Lismarck. Rudy Reina trataba de sorprender, pero ahora el sorprendido es él. Se proyecta Lismarck y con este salto hacia atrás logra plancharlo levemente. Y ahora, para que se eduque, Rudy Reina. Ahí lo están dejando con esa quebranora. Plancha desde la tercera. Viene el paisano de Miguel Linares. Este, máscara sagrada. Una carrana. Uno, dos, tres. Con eso están teniendo ya esta tercia de exóticos. Proyectando a Baby Sharon. Qué manera de andar por el engordado. Aquí viene Tinieblas. ¿Qué le va a hacer? Desnucadora terrible. Y con eso, ahora combinado con este medio cangrejo tirante al brazo. Ahí dice que sí, que sí, que sí, que sí se da. Y con esto, el público de esta ciudad fronteriza está, pues obviamente, festejando el triunfo de esta primera caída, de esta lucha y de esta espectacular función. Quedan eliminados los exóticos. Exacto. Porque estas son a una caída. Bueno, pues, de pura casualidad, porque los mejores son los rudos, gana el bando técnico Guácala de Pollo, Televisa presente en Ciudad Juárez con triple A. Bien, amigos, vamos a llevarles esto que es la magia de la repetición. Verán ustedes este lance. Una plancha hacia el centro del cuadrilátero del hijo de Lismar contra Rudi Reina. Y aquí lo estaba preparando ya para la quebradora. Verán ustedes. Bien ejecutada la quebradora sobre la rodilla de Nick Bosiris. Y la plancha espectacular de Máscara Sagrada contra My Flowers. Se giraba perfectamente Máscara Sagrada, iba a las alturas. Y verán ustedes cómo ejecutaba la huracarrana. La creación del gran huracán Ravires. Tres segundos fuera. Y luego Tinieblas Jr. daba cuenta de Baby Sharon. Así lo paseaba Arturo Rivera. Yo creí que era Alberto Salazar, se me hizo parecido. Bueno, no. Este es Baby Sharon. Y aquí un abrazo del oso, después desnucadora y el hijo de Tinieblas. Está poniéndolo quieto. Sí, me doy, me doy, me doy. Y claro que se da. Y ustedes oigan la música de fondo que acompaña la magia de la lucha libre. Triple A desde Ciudad Juárez, Chihuahua.